Música 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 Vamos a ir ¡Tira! ¡Olé! ¡Y obertad! ¡Tira! 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 ¡Ya lo llevo! ¡No, aquí está! Anda mira, una dorada con el fill Muy buenas a todos, 5 nuevos colores para la gama del fill, en todas las medidas Empezamos por el color Bachi Candy Este color ya estaba en la línea 75, 100 y 120 Y ahora lo hemos hecho en la línea 150 Ha sido el color más vendido en los tamaños pequeños Seguramente quede mucho, mucho pescado Ahora compañeros, vamos a pasar por otro color que también conocéis Es el color Blue Dragon Os voy a enseñar a mi querido Blue Dragon 150 El color ya ni se ve, porque me ha dado muchos, muchos peces Y entonces hemos decidido hacerlo en las medidas más pequeñas 120 100 Y 75 Mirad que chulada Simplemente es que es brutal este color Y en este tamaño Es brutal Tengo unas ganas de mojarlo Que no os podéis ni imaginar lo ansioso que estoy por ponerlo en el agua Aquí lo tenéis chicos, color Blue Dragon En sus 4 medidas Otro color que alguno de vosotros ya conocéis Es el color Sayori Holo Lens Este color estaba en el Albatros Aquí lo veis Es un color Que tiene como pequeñas lentejuelas Entonces cuando tenemos días soleados Para llamar la atención del pez Es bueno utilizar este color Porque se van a ver reflejos en muchas direcciones Lo podemos utilizar tanto con aguas limpias Como con aguas oscuras, sucias Porque su ventaja es esto La visibilidad Y lo mismo Tamaño 150 Tamaño 120 100 Y tamaño 75 Son alucinantes Vamos a pasar a otro color Que es totalmente nuevo para la marca RIT El color se llama Ghost Sayori Aquí lo tenéis Este color juega con dos factores Aquí tiene una línea plateada Que lo que hace es emitir destellos Pero después el resto de su cuerpo es Ghost Así que tenemos la ventaja de jugar Con el color Ghost Y con el color sólido Precioso Un color precioso Mirad el brillo que tiene En la franja metálica Y luego este brillo También se pasa al color Ghost Y también lo mismo 120 100 Y 70 Y 5 Después aquí en los comentarios Si queréis decirme Que color os ha gustado más Así sabemos vuestros gustos Hago estadísticas Y la próxima vez que tengamos que hacer colores Para otros señuelos Nos acordamos De lo que habéis elegido vosotros Y vamos para el último color Color G-Point Aquí lo tenéis chicos 150 120 100 Y 75 Una gama de colores brutal G-Point Sayori Holo Lens Bachi Candy Lo voy a dejar aquí porque si no me pincho Ghost Sayori Y Blue Dragon Y bueno amigos Si os ha gustado este vídeo Darle like Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chau 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 Chau